Bueno, acá estoy leyendo el libro, releyendo, un libro que yo atesoro como una de las cosas más valiosas que he podido a lo largo de mi vida periodística, de alguna manera, guardar en la memoria. Es el libro El escritor y sus fantasmas, de Ernesto Sábato, que tiene una particularidad. La firma de Ernesto Sábato... ...de 8 años, era estudiante de periodismo, me encargaron de entrevistar a una figura como Ernesto Sábato, lo llamé a su casa, con una voz que casi temblorosa, y él me dijo, sí, la voy a recibir, con todo gusto. Nos encontramos, me dedicó una hora de su tiempo, yo tenía 18 años, era estudiante de periodismo, me atendió como si yo fuera una periodista del New York Times, me dejó este libro con su firma, y es uno de los recuerdos más hermosos que yo tengo de mi vida profesional. Quise traer este recuerdo esta noche, porque estoy con su hijo, Mario Sábato, que ha realizado un trabajo sobre la vida de su padre, que es realmente maravilloso. Se llama Ernesto Sábato, mi padre. Mario, gracias por estar aquí. No, gracias, Clarita, por invitarme. Perdón por estos minutos, porque es un recuerdo maravilloso que tengo de tu papá. Sí. ¿Te imaginas teniendo 18 años que te reciba una hora Ernesto Sábato? Me conmocionó la vida. Alba me saqué un 10. Es por el reportaje, no por lo que yo hice, sino por lo que él... Claro, sí, me imagino. Estoy apagando el celular que no lo había apagado. Apágalo, apágalo, no hay ningún problema. No, ya lo apagué. Bueno, Mario, ¿qué te llevó y cuánto tiempo te llevó este trabajo, esta historia fílmica sobre tu papá? Me asusta porque de pronto puede espantar a futuros posibles productores. Tardé medio siglo en hacerla, pero en general soy más rápido filmando. Bueno, la película incluye filmaciones caseras que empezaron en el 62, cosas que hice yo a partir del 63, fotos que dejaron de ser familiares, este... Y muchas cosas que hice a lo largo de los años hasta que terminé filmando esto en el 2007, terminamos los últimos registros. Así que yo siempre pensé que tenía que ver con que desde el comienzo esas filmaciones que estaba haciendo estaban predestinadas a esto. Empezarla concretamente la empecé hace 3 o 4 años. Y tu papá era... fue un hombre, es un hombre dócil para este tipo de cosas, dejarse filmar, rescatar momentos de su vida. ¿Tuviste que pelear con él o...? No, 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 no. No, 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 en la película cuento que un escritor consagrado deje que un chico que todavía no cumplió 18 años haga su primer cortometraje con su obra. es algo raro pero que además lo acompañe a ver los escenarios que él mismo filme con su camarita los ámbitos de esa novela es una absoluta exageración que solo se explica si ese joven director es su hijo bueno, yo seguí siendo el hijo ya no tan joven así que jamás le pedí permiso a papá para hacer cosas y siempre hice lo que quería cosas que otros no lograron otros se toparon con su carácter muy arisco y cuestionador conmigo dejaba que sea lo que Dios quiera y cuando hice yo hice El Poder de las Tinieblas una película que está basada en informes sobre ciegos y papá se enteró el día que tuvo que ir a firmar el contrato y le dije bueno, firma acá pero además te comunico que no vas a ver la película hasta que esté terminada ah bueno, dijo él y así fue y así fue lo que sí, esta película más que el hombre de letras que está presente el hombre comprometido hay una historia muy íntima de tu papá está tus afectos aparece tu madre elegiste esto deliberadamente totalmente eso por eso yo tengo ciertas dificultades en repetir lo que otros dicen que es un documental no es nada objetivo carece de todo tipo de rigor es la mirada de un padre a un padre a un padre de alguien que ya es padre si tomamos el viejo dicho popular el árbol no te deja ver el bosque bueno, yo elegí ver el árbol no veo el bosque pero veo las ojitas Mario, querés compartamos 30 segundos de un momento cómo no vamos a verlo pero vos si tuvieras que hacer de nuevo la vida que hiciste la harías la corregía bastante y si es un emborrador me gustaría ser eterno y si no eterno por lo menos vivir una cantidad razonable de años digamos mil, dos mil años bueno, ahí está un momento de ternura con tu madre y bueno, ese sábato y su amor por la vida a pesar de todo, ¿no? sí sí, sí, sí digamos en toda la familia no solamente mi padre no solamente yo hay una impronta muy fuerte de nuestro origen calabres los pudor el pudor tapa todo lo que sea sentimental se siente pero no se dice entonces este este hombre que aparece en la película es eso, un hombre no es un prócer no hay bronce hay sangre está como él se deja ver solo por su ser no hay bronce no hay bronce que aparece en la película no hay bronce que aparece en la película y no hay bronce